¿Y qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os voy a hablar de la guía de los objetos de Pokémon Unite. Por cierto, yo tengo ya una comunidad que es de TheWalkyTheRowToSurvival, así que si algún día subo un vídeo de esto no me lo tengáis en cuenta, que seguiré subiendo Pokémon Unite, ¿vale? Porque estoy viendo que está teniendo apoyo, así que vamos allá. Nos venimos aquí, por cierto, aquí tenéis el ID de mi entrenador, que es RNE36XK, por si queréis uniros a mí y jugar alguna vez, ¿vale? Bueno, vamos con los objetos equipados. Vamos a ver todos. Aquí están todos los objetos equipados, pero vamos a ir por partes. Primero, con los de puntuación. Aquí tenemos rodillera de escudo, que nos dice Bien, aquí lo que nos está diciendo este objeto es que nosotros cuando se lo equipamos, ya sabéis que cuando os metéis en el anillo para puntuar, cuando os golpean, no puedes puntuar, se te bloquea. Pues con este objeto eso no pasa, te dejará puntuar. Bien, vayamos ahora con la galleta Aeos. Aumenta los PS máximos en 100 al marcar tantos. Vale, este objeto es bastante interesante, porque nos dice que cada vez que puntuemos nos van a dar 100 puntos de salud, ¿de acuerdo? Pero lo que no nos dice es cuánto puntaje tenemos que hacer. Puedes perfectamente poner el máximo de puntos, o simplemente tienes un punto, te falta salud, metes el punto y te rellenas la salud. Con lo cual este objeto está bastante bien para aguantar un poquito más en la partida, para no tener que retroceder, sino que ves un hueco, vas puntuas y ganas puntos de salud. Luego tenemos pesas ofensivas. Aumentan el ataque en 6 al marcar un tanto. Nuevamente, aquí, no nos especifica si se acumula o no. Habrá que probarlo. Pero por lo menos sabemos que cuando puntuamos nos sube el ataque un 0,6%. Ahí pone 6, pero abajo pone 0,6. Entiendo que a medida que se vaya mejorando subirá. Si es acumulable, este objeto es brutal, porque vas puntuando y a más puntuas más ataque vas ganando, así que harás más daño. Gafas de asalto. Este objeto nos dice, aumentan el ataque especial en 8 al marcar un tanto. Nuevamente es como el otro, pero en vez de subirnos el ataque básico, que es el de ir pegando golpecitos, son las habilidades. Excepto la habilidad final, la última, ¿no? La ulti, por así decirlo. Pues nada, habrá que comprobar si se acumula o no se acumula. Eso ya es ir probando, ¿vale? Vamos ahora con las de ataque. Y tenemos aquí cinta fuerte. Al acertar con un ataque básico, inflige daño adicional equivalente al 1% de los PS restantes del Pokémon rival. Vale, esta lo que nos está haciendo es subirnos el ataque un punto y la velocidad del ataque un 0,5%. Creo entender que este objeto lo que hace es potenciar tu ataque a menos vida que tenga el rival. Es decir, que cuanto menos vida tenga el rival, más daño le vas a hacer al golpearle con ataques básicos. Ojo, no con las habilidades. Vamos ahora con las gafas especiales. Aumentan el ataque especial un 3%. Vale, no está mal. Aunque aquí pone ataque especial más 10 y sube más 1. Luego vamos con Periscopio. Inflige daño adicional al acertar con un ataque básico que sea crítico. Cuanto mayor sea el ataque, mayor será el aumento del daño. Y este objeto lo que hace es aumentarnos el índice de golpe crítico. Es decir, la probabilidad de golpear críticamente. Hacer un crítico. Está bien. Cascabel Concha. Este objeto nos está diciendo que restablece un mínimo de 45 puntos de salud al acertar con un movimiento. Cuanto mayor sea el ataque especial, más puntos de salud restablecerá. O sea que nos aumenta el ataque especial y cuanto más daño le hagamos, más vida nos recupera. Con lo cual, merece la pena tener este objeto mejorado. Porque nos aumentará más el daño y al hacer un ataque especial, que no es un ataque básico, recuperaremos más salud. Eso está bastante bien. Energáfono. Vaya nombrecito. Aumenta temporalmente el daño infligido un 7% al usar el movimiento Unite. Velocidad de carga del medidor Unite. Vale. Vale. Esto nos va a hacer que, por ejemplo, ya habéis visto que yo uso a Charizard. Pues cuando yo use el movimiento especial, el Unite, cuando Charizard golpee, hará un 7% más de daño. Y también este objeto me sube la velocidad de carga del medidor Unite en un 0,4%. A medida que lo mejore, pues irá a más. Ahora tenemos Garra afilada. Tras usar un movimiento, aumenta el daño infligido con el siguiente ataque básico en 10 o más. Cuanto mayor sea el ataque del usuario, más lo incrementará. Si la lleva un Pokémon experto en combates cuerpo a cuerpo, también reduce temporalmente la velocidad de desplazamiento de los Pokémon rivales. Aquí nos está diciendo que solo por tener el objeto, al usar un movimiento, es decir, un ataque especial, por así decirlo, ya por ejemplo, por ejemplo, con Charmander usar llamarada o Puño Fuego, o Puño Fuego, pues nos aumentará el ataque básico en 10 puntos o más, dependiendo del ataque del personaje. También nos estará subiendo el ataque y la probabilidad de golpe crítico. Ahora tenemos Gafas Elección. Aumenta el daño infligido con movimientos en 40 o más. ¿Vale? Cuanto mayor sea el ataque especial, más lo incrementará. Y también nos sube el ataque especial en más 10. Vamos a ver, ahora con los de defensa. Restos. Restablece un 1% de los PS máximos por segundo al no estar en combate. Este objeto viene muy bien para Snorlax, que sabéis que se tumba y recupera vida, pues con esto recuperaría más vida más rápido. Y también para otro personaje tanque que he probado, Slowbro. Para Slowbro también viene muy bien Restos. Nos aumenta los PS y la recuperación de PS también aumenta. Ahora tenemos Cinta Focus. Cuando quedan pocos PS, restablece durante 3 segundos un 8% por segundo de los PS que se han perdido. Y además nos aumenta la defensa en 2 puntos. Y a medida que lo iremos mejorando nos aumentará más la defensa. Este objeto es, pues, ya lo dice para tanquear. Ahora tenemos Chaleco Asalto. Al no estar en combate otorga un escudo contra ataques especiales equivalente al 9% de los PS máximos. Y también nos aumenta los PS en 18. Casco Dentado. Inflige a los Pokémon rivales cercanos un daño equivalente al 3% de sus PS máximos cuando se recibe cierta cantidad de daño. Y también nos aumenta los PS, los puntos de salud, en 18. Este objeto viene muy bien, por ejemplo, también para Snorlax, que es un personaje muy tanque y cuando le van pegando, tú, sin hacer nada, solo por recibir daño, ya les estás haciendo daño a los rivales. Este objeto te vendrá muy bien para debilitar al rival sin tener que golpearle. Y por último tenemos Seguro de Debilidad. Aumenta temporalmente el ataque un 2% o más al recibir daño. Cuantas más veces se reciba daño, más incrementará el ataque. Y también nos pone 70 puntos de salud. No está mal. A ver... Yo creo que los objetos más tochos son casco dentado, cinta, focus y restos en defensa. En ataque... En ataque... A ver... Cinta fuerte está muy bien. Periscopio y energáfono. Y en puntuación, uno de los que más me gusta por lo que estoy leyendo es rodillera de escudo y pesas ofensivas y también gafas de asalto. La galleta AOS también. Yo creo que en puntuación realmente todos los objetos son muy interesantes. Claro, no es recomendable ponerle ciertos objetos a según qué personajes o según tu forma de jugar. Si tú eres un personaje que no va a puntuar, que solo quiere matar, no te ponga galleta AOS porque no vas a hacer puntuajes, no vas a puntuar, lo cual no te recomiendo y no vas a poder sacarle provecho a este objeto. Ahora vamos a ir con los objetos de combate que bueno, aquí lo tenéis y os lo pone muy fácil. Tenemos poción que restablece algunos PS y tarda 30 segundos en volver a activarse. Luego tenemos ataque X, aumenta temporalmente el ataque y el ataque especial y tarda 40 segundos en volver a activarse. Velocidad X, tarda 50 segundos en volver a activarse y aumenta la velocidad de desplazamiento y otorga inmunidad a los efectos que la disminuyen durante un breve periodo de tiempo. La cola Skitty que tarda 25 segundos en volver a utilizarse dice al usarla aumenta el daño infligido a pokémons salvajes y los incapacita temporalmente. O tenemos botón de escape que tarda 70 segundos en volver a activarse. Desplaza al pokémon de inmediato en la dirección seleccionada. Esto sirve pues para huir del enemigo. Humo ralentizador tarda 40 segundos en volver a activarse. Y dice crea una nube de humo que reduce mucho la velocidad de desplazamiento de los rivales temporalmente. Esta es buena por si el enemigo intenta huir para paralizarle y cazarlo. Cura total tarda 40 segundos en volver a activarse. Elimina las restricciones y otorga inmunidad temporal frente a estas. Restricciones como por ejemplo la de que Pikachu te paralice y te quedes ahí que no puedes hacer nada. O la que hace Snorlax que te levante y te quedas aturdido. Pues esto te lo cura. Y luego tenemos por último apura tantos y tarda 90 segundos en volver a activarse. Duplica temporalmente la velocidad con la que se marcan tantos. Es decir teniendo este objeto y haciéndole clic justo cuando vas a puntuar tardarás la mitad en que se llene la barrita y en poder puntuar. Y eso es todo gente. Por aquí dejo el vídeo. Y nada espero que os gusten las guías. Dentro de nada empezaré con la guía de los personajes. Empezaré por Charizard que ya lo he estado probando como habréis visto y poco a poco iré trayendo todos los personajes para que los veamos en profundidad. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Ya sabéis darle like compartirlo suscribíos si no lo estáis y nos vemos pronto con el siguiente vídeo. Muchísimas gracias y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!